La entrega de los vehículos se realizó en una sencilla ceremonia que se efectuó en la Plaza 21 de Mayo y contó con la presencia del Jefe Comunal, además de los concejales Matías Ramírez y Domingo Campodónico. También estuvo presente el Obispo de Iquique, Monseñor Guillermo Vera, junto a los magistrados de los tres juzgados de policía local y a los jefes de las distintas reparticiones de la Municipalidad de Iquique. Durante la ceremonia hizo uso de la palabra el Alcalde de Iquique, Mauricio Soria Maquiavelo, quien destacó que los nuevos vehículos permitirán mejorar la gestión de los distintos servicios municipales y de los juzgados y contribuirán también a optimizar las labores de apoyo a la comunidad ante la ocurrencia de potenciales emergencias o catástrofes. Es una inversión que hace con fondos directos de la Municipalidad para mejorar la calidad del servicio que entregamos. La flota menor hace tiempo que no tenía un recambio y se suma a lo que ya tenemos, pero hay muchos que ya están siendo dados de baja, que ya nos están dando el ancho que necesitan para dar cumplimiento a una buena función, atender bien a nuestra población. Así que por eso esta inversión, también para mejorar el servicio que entregan nuestros juzgados, también los autos vienen a renovar la flota también que es muy antigua de los juzgados. Y bueno, eso es lo que se trata, transparentar también los montos, la inversión municipal, para que la gente vaya conociendo también en qué se van utilizando los dineros de la Municipalidad. Similar opinión expresaron los concejales Domingo Campodónico y Matías Ramírez. Este último edil explicó además que la incorporación de los vehículos al servicio permitirá también mejorar la capacidad de fiscalización de los medios municipales. Tal como lo dijo Mauricio, esto es un adelanto, digamos, para que cada dirección, digamos, tenga la posibilidad de hacer un buen trabajo. Y en eso nosotros como concejal estamos fiscalizando para que todas las cosas resulten como corresponde. Creo que tiene que hacer la municipalidad, darle a la gente, a la gran mayoría de gente, digamos, a los iquiqueños mismos, que tengan la posibilidad, digamos, de estar en una ciudad que realmente sientan que hay preocupación para que todas estas cosas que son dinero que salen de la municipalidad, que vaya en beneficio de la gente, yo creo que es súper importante. Creo que es muy importante ir mejorando los medios por los cuales el municipio tiene sus herramientas de fiscalización. Yo creo que esto va a ayudar bastante, no solamente a los juzgados de policía local, sino que también a los inspectores municipales en cumplir de mejor manera su labor, llegar a todo. Bueno, iquique ya ha crecido bastante y es necesario que se puedan movilizar con bastante rapidez. Yo creo que eso es lo bueno de la iniciativa, era necesario, y esperemos que esto ya se vea, los efectos los vea la gente, yo creo que eso es lo más importante. Luego de la intervención del alcalde Mauricio Soria, el obispo de Iquique, Monseñor Guillermo Vera, realizó la bendición de los móviles. Al respecto, la jueza suplente del primer juzgado de policía local, de Iquique, Ana Paola Ballet, también destacó que la renovación del móvil de que dispone dicha repartición permitirá agilizar la gestión del tribunal. Es un gran avance, muy contenta porque en realidad era necesario el trabajo que hacemos el juzgado de policía local, el cual tenemos que desplazar, hacer inspecciones personales del tribunal, notificar todo, así que contenta, nos va a servir para el trabajo. La partida de vehículos que adquirió el municipio por una inversión superior a los 152 millones de pesos se compone de 10 camionetas marca Great Wall, dos de ellas 4x4, que serán utilizadas por distintas reparticiones municipales. Además, se adquirieron tres vehículos Hyundai tipo sedán, que serán destinados a cada uno de los juzgados de policía local que funcionan en la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!